Buenas tardes mi gente bonita Mire, amos Hoy este día he hecho Chicken roll, pepperoni roll Acompañándolo con una salsita Espero que les guste este video Dios que me lo bendiga y me lo guarde Y me los cuide por donde ustedes se crucen Mire mi gente bonita Mire mi gente bonita Mire mi gente bonita Que rico están esos angus Muy deliciosos Son bien sabrosos Miren Que ricos Están bien deliciosos Espero que les guste Este video Dios que me los cuide Y me lo guarde Y espero que se suscriban Los que no se han suscribido Y los que me han dado like Que les dan like Mi gente bonita Los quiero mucho Hasta la próxima Hasta la próxima Miren 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 Miren